Le diré a mis papás que no voy a regresar Me voy como un loco que no me enfada de amar A vivir salvaje, a vivir es libreza y alzalucar Sus ojos brillan más que a la luna suelar Quiero desnudar su alma y me dedica a una canción Entregarle mi cariño y entregarle el corazón Te buscaba en mí vestido blanco Cuando bailo, cuando bailo, entre el campo y el día Mi corazón no olvida el miedo que hay en ti, es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó. Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor, si es capaz de morir allá, llorando siempre en tu habitación. Le diré a mis papás que no voy a regresar, me doy con un rojo que no me paga de amar, a vivir salvajes ríos, mi beso en el San Lucas, sus ojos brillan más que la luna suave en paz. Que toda tu mirada me demuestre tu amor. Es la suave y dedicarle a una canción.